El atrocinio cometido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social es hasta hoy el caso más sonado de corrupción en Honduras. El vocero de la Maxi asegura que la condena dada a Mario Zelaya es histórica, quien ya ha recibido una pena acumulada de 25 años de reclusión por encontrarle culpable por los delitos de lavado de activos, fraude y abuso de autoridad. Se han emitido en los últimos tiempos tres condenas importantes. La condena más alta por delitos de corrupción contra Mario Zelaya, quien es hasta el día de hoy la persona más encumbrada y repito, hasta el día de hoy, porque las investigaciones continúan con el Ministerio Público. Se ha dictado la condena más alta en la historia de Honduras por corrupción y creo que eso es un elemento importante a considerar. Representantes de sociedad civil sostienen que se debe valorar el trabajo hecho hasta el momento, pero el capítulo de corrupción no se ha cerrado aún y existen casos más grandes que el del Seguro Social. Hay muchos casos más. Hay que trabajar, hay que fortalecer el sistema y hay que demandar que hayan respuestas y que todos los casos de corrupción puedan ser judicializados. Claro, la gente quiere más, pero más que quien sea, lo que nos interesa es tener claridad exacta de cómo se constituyó esta red y que todos los involucrados, todos los involucrados, los pequeños, los medianos, todos puedan pagar por este crimen que tanto daño le hizo al pueblo de Urena. Lo ocurrido en el Seguro Social es uno de los actos de corrupción que indignó al pueblo, que marchó para exigir un alto y la intervención de un organismo internacional. A raíz de este hecho, la Maxi llegó al país. El vocero de esta misión asegura que con la Ley de Colaboración Eficaz se podría llegar a más involucrados en este crimen. Desde Notifidel invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Turón les informó De Lerita.